Esa perro banda, con la mano arriba, esa perro banda, con la mano arriba Huepa, 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 sale Queremos mandar un saludo Un tema que lo andan busque y busque Y solamente yo tengo esta versión ¡Andale! ¡Ivan Cantón! Esa perro banda, ¡Venga! Toda la bandota Si pueden mover unos carros De entrar un avión Que está ocupada la pista ¡Andale! ¡Vamos! Niño sin barrio, Isma ¡Presente! Toda la bandota Suena los tambores ¡Casi, guapo! ¡Una, papá! ¡Llegó papá, perro! Los patos, pura, cosiloca ¡Pimado! ¡Masi! ¡Potita! ¡El cacho! ¡Lhermosa! ¡Penid! ¡Guapo! ¡La rima! ¡Larito! ¡Este hague! ¡Toni! ¡La boca! ¡Pura, venga, venga! ¡Pura, cosiloca! ¡Pura, cosiloca! ¡La rima! ¡San pedido! ¡Horna! ¡Papá, papá! ¡Larito! ¡ Sí, guapo! ¡Larito! ¡Larito! ¡Papá! ¡Pierda! ¡Ándale! ¡Pura, samapona! ¡Y queso, zupa, ufa! ¡Pedazo! ¡Ándale! ¡Vamos! Nos vemos en San Pedrito, en el Chapa Con los jefes de jefes Chefe, el huepano, el Estadio Gil y el Borista Quemaban unos carros Un dieta, un pointer, un gol y un Chevy ¡Se los lleva la grúa! ¡Ando! ¡Toda malandota! ¡R.P.U! Toncito, sapito, y una vez hermosita ¡Don carajo! ¡Pibes! ¡Mátame! ¡El tiguis! ¡Jody! ¡Ahora! ¡Estado chiché! ¡Esta de palajada! ¡Toda! ¡Toda! ¡Pero, toda! ¡Pero, toda! ¡Los más cabrones ese! ¡Venga! ¡Sale! ¡Piquitos, upa, upa! ¡Los tíos! ¡Sí! ¡A! ¡Pero! ¡Y todas las razas! ¡E! ¡Motívate! ¡Motívate! ¡Andale! ¡La perro! ¡Mátense! Y como se motiva Toda, 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 toda La mano, a, hue, a Ándele, que de la perro va a desprender Vamos a bailar Hay que darle vía de las nuevas juventudes Ándele, sabor Súbele papá, súbele papá Niños, candela Ese galletita, el gallo, risa y cajumba Ese pequeño, casqués San, san, san San Antonio de Palma Ya me acercé Nacho, chulo, bruta, momia Tomás, que es el Malditos jefes Dona, mamandona Dale tamborcito, dale tamborcito Dale tamborcito Oye, que sabor, eh Toda mi perro banda Esa perro banda Con la mano arriba Esa perro banda Con la mano arriba Hue, pa, hue, pa Hue, pa, hue, pa Dale bonito, boricua Ándale Isma Hoy presente Dale, dale, dale Casi guapos Casi guapos El baile a vencer Organización Vamos San Juan, peguín, jugo, peca, peca Oque rojo, pelu, la peca Y Javier, Roddy Ese campeón Vive Ese perro Ándale Toda la banda Pásate pa'ca Últimos tamborcitos Últimos tamborcitos Últimos tamborcitos Lucho Caen Con un perrazo Ándale La cosa de la La cosa de la Ahora Ya nos vamos Gracias Que Diosito me los bendiga Feliz Navidad Nos vemos en el 2020 Ya nos vamos Gracias La perro banda Gracias Buenos días Buenas noches Adelante Jaime El padrote La perro banda La perro banda Pa'c Una esther Pa'c Opa'c Ostren out